Seguimos con más de Hecho en Costa Rica, yo soy Mila Cuesta y me encuentro aquí con Mario Alberto Díaz Pérez, o mejor conocido como El Discípulo. ¿Cómo estás, Mario? Mila, un placer, un gusto poder estar aquí en Hecho en Costa Rica, en realidad muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por acompañarnos. Contame una cosa, El Discípulo, ¿de dónde sale su nombre? Es una historia muy larga que contar, pero no, El Discípulo, anteriormente, en el tiempo pasado yo cantaba música cristiana, música comenzada de positivo, pero de tres años para acá retomé y estoy cantando música secular. Soy un proyecto, ahí estoy echando para adelante. ¿A qué se debe ese cambio? ¿A proyectos personales tuyos? Proyectos personales, más que todo ahí estoy con una compañía, con un sello disquero trabajando y ahí estoy, ahí las cosas se me han estado dando poco a poco. Sí, buenísimo. ¿Y vos de dónde sos? Soy nativo de la zona de Guápiles, estoy de un lugar que se llama Río Jiménez de Guadalajara. Y vos saliste para buscar ese sueño de ser cantante, artista nacional, talento, costarricense. ¿Cómo fue esa decisión, ese cambio, ese inicio? Primero, los inicios fueron, como les explico, cantando música cristiana. Después hice un stop y retomé ahora lo que es, hace tres años para acá, lo que es la música secular. Y cuéntanos, ¿esos proyectos no hemos tomado en este momento? Ahorita estoy promocionando lo que es el video Imposible para mí. Es un video de música, música urbana. El video, este, habla más que todo cuando, tal vez a veces, cuando uno, la novia lo ha dejado y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, viene muy acoplado, como un buen sentir cuando ha pasado eso, ¿no? Pues has trabajado acá, bueno, una de tus canciones está sonando acá en las emisoras de central de radios. ¿Has trabajado mucho por ese tipo de proyectos? ¿Has trabajado con artistas de aquí mismo? Sí, claro que sí. Trabajé una canción que se llama Rimao, que llegó a los primeros lugares en Z FM. Y que todavía ahí la escucho a veces, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Claro. Ha sido para mí un privilegio y una bendición. Grabé con ese artista, Willy Muñoz y su orquesta. Y ahí la canción la he estado escuchando. También grabé una canción con ese grupo Cabo, un video de merengue también. Y ahora estoy promocionando lo que es el video Imposible para mí, que lo he estado promocionando ahí en varios medios de comunicación. Bueno, yo quisiera que me contés y le contés a toda la audiencia de hecho en Costa Rica, ¿cómo ha sido esa experiencia de lanzarte así siendo tan joven? De lanzarte de un solo al mundo, de ser un artista, de trabajar duro por conseguir, bueno, todos tus éxitos, ¿verdad? Que tengas tu canción en primer lugar, receta, etc. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La verdad, ella ha sido Dios. Yo en lo personal siempre fongo todo en manos de Dios, siempre el proyecto. Entonces, tuve, como le dije, el placer de grabar con Willy. Y ahí empezamos a promocionar la canción, la canción en varios medios de comunicación. Y la vinimos a presentar ahí a Rafita Cambrero, nos entrevistó. Y cuando un día me llama Willy, me dijo, man, la canción está bien pegada. Y entonces yo siempre ponía Z, siempre cuando la escuchaba y me alegraba y me motivaba más a hacer las cosas mejor, ¿verdad? Cuando uno hace las cosas con excelencia y las cosas salen bien. Y hacer las cosas de corazón, con excelencia y con humildad, ¿verdad? No, sí, por supuesto. Y bueno, es como todo trabajo de los artistas nacionales de este país que siempre, pues, trabajo duro, ¿verdad? Como siempre. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar de este nuevo video, de tus futuros proyectos, de los proyectos que estás haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque quiero que me comentes primero de lo que trata la canción. Sí. Y después de hablar del video, y vos vas a presentar el video, pero más adelante lo vamos a ver. Así que por el momento vamos con más música. Esto es Hecho en Costa Rica y ya regresamos. Seguimos con más de Hecho en Costa Rica y seguimos aquí con El Disípulo. Y bueno, como les comenté anteriormente, vamos a hablar un poco sobre este nuevo material que nos trae El Disípulo. Vamos a hablar sobre el video y sobre la canción, hablando de la canción. Cuéntanos primero de qué trata la canción en cuanto a la lírica. Bueno, la canción, como le digo, yo trabajo con Junior Gayley y con Wally Cordo. La canción, ellos la arreglaron, realmente fueron ellos los que la arreglaron la canción. Y la canción habla de que, un ejemplo, a veces pasan experiencias que tal vez hay un equipo de su novia y la dejó. Y tal vez decir, qué imposible, ¿verdad? Cómo le hace falta los primeros días. Un corazón roto. Que esto, que lo otro. Que uno triste, que me hace falta. Entonces ahí usted, cuando ve el video y escuche la canción, va realmente a captar lo que yo quiero decir. Sí, sí, no, yo escuchaba la canción, por supuesto, pero quería que nos contaras sobre lo que trata precisamente la letra, ¿verdad? Y bueno, ya lo explicó y los corazones rotos, ¿verdad? Y ya hablemos más en cuanto a la producción del video. Cuéntanos esto, ¿a dónde lo grabaron? Sé que fue en Manuel Antonio, pero ya es. La productora, bueno, grabé la canción, la grabé de Kila Production. Kila es un productor que está produciendo muchas artistas nacionales, internacionales. Para mí es el número uno en lo que es música urbana, digamos, produciendo, ¿verdad? Ha producido artistas, como digo, nacionales e internacionales. Soy un sello que se llama Ninja Record, ¿verdad? Y como le digo, grabé la canción de Kila Production. Y el video lo grabé en un hotel, se llama La Mansión Mija. En el video tuve el placer y la oportunidad de tener dos modelos reconocidos del país, como es Stephanie Cossada Lapeque, Catalina Alfaro. Fue un fotógrafo también, Danilo Lugo, la maquillista, Melissa Chavarría. Y ya como le digo, ahí tratamos de hacer las cosas con excelencia y con profesionalismo, ¿verdad? Y con verdadero finca, eso como tiene que verlo, trabaja de verdad. Sí, claro. Y de en cuanto a, ¿quién fue el director del video? El director fue Ian Gailey, Ninja Record. Ninja Record. Sí. Ah, sí, todo fue parte. Sí, 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 somos muy unidos, trabajamos juntos siempre. Ah, qué bueno. Y no, y no, como le digo, aprovechamos las cosas del hotel, que es muy lindo, por cierto. Y aprovechamos de hacer las cosas con excelencia, o sea, si es una buena producción, duramos dos días grabando el video. ¿Dos días, sí? Dos días, sí. Y ya como le digo, hemos estado promocionándolo en todos los medios de comunicación. No, sí, ya lo tenemos también aquí en Echa Cucurrica para que lo promociones y lo presentes. Este, otra pregunta que te iba a hacer es, ¿estás trabajando en un nuevo material? Cuéntanos sobre eso. Sí, estoy trabajando en un próximo tema que ahorita, próximamente lo voy a dar al video y voy a empezar a promocionarla. Se llama Te Quiero y es en combinación con Wally, Wally Cordo, Wally W. Que ahí pronto aquí vamos a tener, por cierto, aquí la voy a traer al promocionable, claro. Perfecto. Si estás madre en las puertas, claro que sí. Sí, claro, por supuesto. Claro, y no, y yo espero que sea el agrado de todos los televidentes que ven en Echa Cucurrica, que sé que hay mucha gente de Echa Cucurrica siempre. Sí, claro. Sí, es como nos dijo uno, ¿quién fue? No recuerdo. Uno de los artistas nos dijo una vez que Echa Cucurrica es un medio muy grande para los artistas, ya estaban pequeños o grandes también. Sí, sí, sí. De nuestro país. Y bueno, cabe recordarle siempre, siempre digo yo lo mismo cuando tenemos entrevistas de todos, que este programa se trata de eso, de promocionar, de siempre como que mostrar a la gente y al público la importancia de la música nacional aquí, ¿verdad? Y como explotar todo ese talento que hay en nuestro país. Sí, en realidad en Costa Rica hay mucho talento, demasiado talento, a veces uno se queda boquiabierta, ¿verdad? Y ante todo poner todo en manos de Dios y como todo artista, un ejemplo, yo como cantante y como artista nacional, mi sueño es un ejemplo algún día salir a otras fronteras, promocionar mi música a otras fronteras, es el sueño de cualquier artista nacional. Ese ha sido siempre el mismo, o sea, cuando vos saliste de... Este, este, digamos, cuando estuve cantando música cristiana estuve con artistas internacionales, Bicocí, Funky, hablando de música cristiana. Pero siempre yo tenía como esa espinita, como ese, como esa sensación de que uno, ¿entiendes? ¿Quieres? Y ya como le digo, y he puesto todo en manos de Dios, o sea, no necesito estar metido en una iglesia para, un ejemplo, para pedirle a Dios. Le pido a Dios de corazón y hasta el momento cuando uno le pida a Dios de corazón, siempre él pone personas de bendición a la parte de uno y hacer las cosas de corazón y con excelencia y siempre perseverar. Y eso yo se lo recomiendo a cualquier peleyente que ahorita esté viendo, siempre luche por sus sueños y persevere, 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 que los sueños uno los cumpla. Es correcto, así es. Y de verdad hay que luchar por lo que uno quiere, ¿verdad? Siempre. Aunque le cambie el sueño de repente, pero luche por lo que quiere. Luche por lo que quiere y va a ir a la respuesta. Contanos, redes sociales, ¿cómo te contactamos? En redes sociales, en Twitter, el discípulo CR y en Facebook, el discípulo CR también. El discípulo CR para ambas redes sociales, para que lo puedan contactar, lo puedan ver, supongo que suben videos, información. Sí, 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 subo videos, información, actividades donde me invitan y yo a cantar y así. Sí, ¿verdad? Y cualquier cosa, cualquier contratación ahí, no sé si puedes. Sí, claro. Claro, el número es 84287008, 84287008, cualquier evento, concierto, actividad, con mucho gusto. 84287008, número de teléfono y redes sociales del discípulo CR, para que ahí lo chequeen un poco y conozcan un poco más sobre este artista. Y bueno, nos vamos, pero antes, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? El video imposible para mí. Y espero que sea al agrado de todos los televidentes que escuchan y ven Hecho en Costa Rica. Vamos a verlo, nos seguimos con más Hecho en Costa Rica.